El día de hoy Pastora Lápez se dirigió a la prensa para responder algunas preguntas que apuntaron principalmente a la definición de mecanismos frente a seguridad personal, seguridad jurídica y el desmonte del paramilitarismo. Nosotros consideramos que la atención del país no puede centrarse en el llamado clan Úsuga. El problema del paramilitarismo es mucho más profundo porque es una concepción que se ha establecido en sectores políticos de mucha importancia, sectores económicos que vienen proyectando una acción sostenida de intimidación, de terror contra sectores de la oposición. Asimismo, Lápez se refirió a los diálogos que se están llevando a cabo con el ELN y expresó que tienen un objetivo en común, alcanzar la paz. Hay dos experiencias que se vienen haciendo en cuanto a llegar al mismo objetivo que es la paz, cerrar un acuerdo de paz. Todas las dos fuerzas lo que nos han venido comprometiendo es en alcanzar un acuerdo que beneficie a toda la nación, que realmente la paz la sienta la mayoría de los colombianos. Cada uno venimos de una experiencia, de una historia de luchas y ese acumulado lo queremos poner cada uno a disposición de la construcción de la paz. No hubo pronunciamiento por parte del gobierno colombiano. Sin embargo, las dos delegaciones continuarán trabajando sobre el punto 3 de la agenda. Informó para la Agencia de Prensa Alternativa, Paula Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!